Bien, acá vamos a ver mis dos loros La panchita Panchita, está asustada por la cámara Este de acá, el pote Y aquella la pancha El macho y la hembra Este es más el lor Mira, vení pancha, panchita, panchita Deja, salí vos, panchita, panchita, panchita Besito, chifla Muy bien Al machito le falta un dedo Atrás, bueno, un pedacito del dedo Porque cuando era pichoncito Se le había enredado el dedo Con un pedacito de hilo Y no se lo pudimos sacar Y se le cayó el dedo después Y bueno, a este lo crié el pichón Y a esa, la casé con la gomera Se ve que era de alguien Y se le escapó y justo le pegué Y fue muy despacito el golpe Y después avanzó Bueno, eso era nomás Después vamos a hacer un video de cacería A ver cómo sale Ahí tienen el agua, el girasol Está medio difícil la jala Le tengo que lavar Ahí tienen su casita Bueno, mejor dicho Su tipo nido Ahí después cuando venga la época Pichones van a poner los huevos Están todo el tiempo ya adentro metidos Ponen ramitas Yo le pongo un poco de cerrín Para que sea más fácil para eso El nido Y ahí Como el jaulón gigante ¿Vieron? Tiene ahí un pedacito de madera De cada lado que sale el techo A la hembrita Le encanta escalar por el tejido Y subirse hasta ahí arriba Y duerme ahí Y el machito Dorme ahí en la plataforma esa El pote Y la panchita ¿Ves? Da besito a la cámara Muy bien ¿Veo panchita? Chau Bueno, eso era nomás Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado Dejen un like Y un comentario Nos vemos Chau